Como director de Credos, Iván Madero confía en que las autoridades nacionales de justicia y paz desarrollen a profundidad cada uno de los casos para que le den respuesta clara a las víctimas y exista la reparación total. Tener claridad de cómo va a ser a partir de ahora la representación jurídica, la acreditación de las víctimas y el desarrollo de la priorización de la región, cómo va a ser en el territorio, cómo va a ser la participación de las víctimas, de las organizaciones, el cual vamos a entrar en un diálogo permanente con la magistratura del macrocaso 08. Los asistentes piden que estas conductas criminales arrojen responsabilidades penales. Significa para nosotros hoy que se abra un momento más este espacio, lo que significa el macrocaso 08 para nosotros es muy importante porque es como reabrir esa historia, cómo es que en algún momento se le cuente al país qué ha pasado con los campesinos y campesinas, qué ha pasado con nuestros ríos y qué ha pasado con nuestros territorios en el tema ambiental. Otros casos presentados en la región del Magdalena Medio también fueron señalados y esperan que la apertura del caso 08 los incluya en contribución a las garantías de la no repetición. El caso de las pavas en el municipio de Buenos Aires, en el corregimiento de Buenos Aires del Peñón Bolívar y hay muchos otros casos que hemos estado acompañando aquí en el territorio que nos parece en buena hora que la región sea escogida, priorizada y a fondo poder trabajar estos elementos que son centrales para la reconstrucción del tejido social y la justicia y la paz en esta región. Estos crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública directamente o en alianzas buscan ser resueltos desde una dimensión personal, territorial e institucional.